Buenos días a todas las noches gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video aquí al canal Y bueno, estoy aquí nuevamente en el Pokémon MMO Hace un mes que no subo ningún video aquí al canal Y ya hace dos meses desde que subí el último video de combates aquí en Pokémon MMO Así que bueno, hoy estoy regresando aquí a subir video Y el día de hoy va a ser el combate Pero vamos a hacer algunos cambios aquí antes de entrar a combates en mi equipo Vamos a hacer unos pequeños cambios aquí Como pueden ver tengo a Reuniclus, Jolteon, Inductrion, Blissey, a Kofagrikus Y también tengo a Conkellur que es el equipo con el que hice uno de mis últimos combates ya hace algún tiempo De hecho, desde que subí mi último video de combate aquí al canal Solamente estuve jugando un par de días más después de ese video Y ya después no entré para nada al Pokémon MMO Así que llevo bastante tipo inactivo también aquí en el juego Así que también estoy un poquito oxidado en los combates No sé qué tan bien me va a ir No sé qué tanto me acuerde de los movimientos y tal de los Pokémon Ya que no he estado jugando nada relacionado a Pokémon estos dos días Así que bueno A ver, yo creo que Reuniclus está bien en mi equipo Voy a poner a Conkellur Este Conkellur me da la seguridad de que tiene bastante ataque Aparte de que también tiene ataques de prioridad como es este Ultrapuño Pero no sé, la verdad A ver, podría cambiarlo por Scizor Ya ni me acuerdo qué movimientos tiene mi Scizor Lo voy a mirar aquí A ver, tiras, espada, demolición Ida y vuelta y puño, bala Definitivamente me puede ayudar Jugar un poco con Scizor Con el ida y vuelta En combates Yo creo que me lo voy a llevar El demolición he pensado cambiarlo por Fuerza Bruta Pero todavía no he tenido la oportunidad Recién estoy regresando al juego después de tiempo Así que bueno, creo que así me los puedo llevar No sé si cambiar aquí algo más A Kofa lo podría cambiar por A ver No puedo cambiarlo por Ferroton Porque obviamente Kofa me ayuda A lo que tendría siendo Para ataques de tipo lucha Bueno, me voy a ir así a combate A ver qué tal me va De hecho estoy llevando dos walls Uno físico y uno especial Que es Blizzy Y me estoy llevando un Bulky también Que es el Reuniclus Así que vamos a ver qué tal me va El Honchkrow No sé si lo he traído en algún video aquí al canal Creo que sí, no me acuerdo Tiene Fuerza Bruta Tajo Umbrio Golpe Bajo Pájaro Osado Tiene la habilidad que es la mejor Que tiene este Pokémon Que es afortunado Aumenta la probabilidad de críticos Y bueno, Garra Afilada Para que aumente aún más la probabilidad de críticos Que tiene este Pokémon Lo cual está bastante bien Para acabar de aumentarle más el crítico Con un movimiento que vendría siendo Ese Tajo Umbrio Que también tiene alta probabilidad de crítico Así que vamos a entrar en cola de una vez A ver, este lo tengo con cinta fuerte Lo llevo así para aumentarle un poco el ataque a todos los movimientos Pero no sé si sea su mejor objeto A Reuniclus lo estoy llevando con restos A este Jolteon con Vidasfera A Blicis también estoy llevando con restos Y bueno, a Kofa también con restos Vamos a ver qué tal me va Sigue bujeado esto, por cierto, creo Sí, sigue bujeado Al 84 A los 84 segundos entra combate No sé cuándo lo vayan a arreglar eso, en realidad Vamos a ir con Vamos a ir directamente con Jolteon A ver, puede que se la quiera jugar Y quiera tirarle algún movimiento Como Eh, danza espada Eh, poder oculto No sería la mejor opción ahora mismo, pero Así que me puede hacer la jugada aquí Eh, puede cambiar al 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 bicho este, ¿cómo se llama? Agarchón, perdón Eh, vamos con poder oculto Eh, no Ataque rápido ¡Aquí está! ¡El Veintel! ¡En serio, es un Ataque. ¡Toma Grígos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Inferme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ верa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hydrago! 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 Y me sonme de mi hijo, ¿sí? ¡Eso es lo que me ha abierto! ¡Pero por qué no puedo encontrar alguna cosa! No mostraré mi hijo, ¡es que esto es lo que diedé! ¿Es que no quiero queirs de una justa? Voy a tener que tirar el pajaro osada... No me partire, porque no puedo hacer otra cosa. ¿Es terremoto o...? ¿Es en serio que acaba de tirar terremoto? ¿Si te vas a pasar de una justa? ¿De la pena estás en otra vista? ¡Sizor! ¡CiZor! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡El Scizor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Escuchá! Creo que al menos le voy a hacer algo de daño. No sé si sea Scarf este Hydraigo, pero me lo voy a jugar con Poder Oculto. Ok, si es Scarf. Es Scarf. Bueno... Bueno, estamos... Bueno, yo estoy peor que él, creo yo, ¿no? Solamente me quedan mis dos Walls. Bueno, ahora mismo el... ¡Segar! 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 ¡Execuad! ¡Segar! ¡Segar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uno! ¡Pero no! ¡De acuerdo! ¡Y ahora si! ¡Adiós! ¡Eso es mas poderoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que me ha tirado un ataque especial este... Este inferno. Para el Kofalo lo puedo parar perfectamente con Blitz. Pero... ¡Aquí me vale! ¡Aquí me ha terminado! ¡Reunyclus! ¡No, no, no! ¡El Scizor! No se puede. En la adversa de las fuertes, más de 20 minutos a final es en será posible. ¡Hetago! ¡Hotado! 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 En el final de la urbana, voy a alcanzar la habilidad del Honchkrow. ¡Solo, te miércoles! ¡Un reloj! ¡Un reloj! De una vez. No puedo hacer otra cosa. ¡Tiene casco dentado! Casi, casi lo dejé muerto, pero... Es que... Es que sí, es que... Eso si de y vuelta han sido el problema. Vamos con bola sombra. ¡Haz a tu higo! ¡Se acuerda! ¡Vamos! 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 Y bueno ¡Vamos! Ahora sí, eso sería todo ¡Hasta la próxima!